bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramídez vamos a ver amiga y amigo del signo de libra que es lo que te dicen las cartas del tarot vamos a ver qué fuerza qué energía qué magia en este momento se están conectando con las amigas y con los amigos del signo de virgo virgo si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si estás esperando alguna respuesta si estás esperando algún resultado yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad te comuniques conmigo virgo yo quiero saber qué es lo que te dicen tus ancestros quiero saber qué es lo que dice tu mundo espiritual quiero saber cómo te conectas con todo el libro por cierto con todo lo que está a tu alrededor librana librar pero si quieres una consulta personalizada amiga y amigo del signo de libra debes comunicarte conmigo a través del número de contacto a través de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios hoy mañana y siempre recaiga sobre ti que dios derrame sobre ti sobre tu familia y sobre tus seres queridos la dicha la evolución la prosperidad y el éxito hoy mañana y siempre amiga y amigo del signo de libra vamos a comenzar contigo libra la primera carta el 6 de basto el 6 de basto habla de que hoy amiga y amigo del signo de libra vas a asistir a una reunión de trabajo y también vas a asistir a unos compromisos personales la carta del 2 de copa hoy a eso de las 7 8 de la noche aproximadamente te van a invitar a asistir a un restaurante te van a invitar a asistir a un evento vas a compartir con un grupo de compañeros con un grupo de amigos y vas a pasar un muy bonito momento el 2 de copa también habla de las amistades hay una amiga hay un amigo que se va a comunicar contigo que te va a enviar un mensaje que quiere hablar contigo me imagino que quiera mantener algún tipo de conversación para que usted le dé un consejo la carta del rey de oro usted necesita yo pienso que para la semana que viene viendo la canta del rey de oro usted va a ir algo relacionado con una gobernación una alcaldía o mente del estado sacar algunos permisos una factura pero lo que veo es que te vas a buscar a una persona directamente es como que tú dices yo quiero resolver este problema y para resolverlo debo comunicarme con fulana debo comunicarme con fulano eso es lo que puedo observar a través de la carta es como que si esta persona trabaja en esa compañía trabaja en esa empresa trabaja en esa organización y usted dice la voy a buscar a él lo voy a buscar a ella para que me ayude a resolver estos papeles estos documentos y este problema la carta del 10 de espada aquí hay que tener cuidado en el transporte público y en la calle qué pasa cuando vemos el 10 de espada problemas y situaciones en el transporte público te voy a recomendar algo libra si usted va a salir hoy y se va a subir algún tipo de transporte público llámese tren llámese metro llámese autobús buseta guagua como sea tenga cuidado a la hora de bajar las escalones a la hora de bajar algún tipo de perdaño o de bajarse del vehículo que se pueda tropezar y se pueda caer el 10 de espada lastimosamente cuando estamos viendo esta carta tenemos que observar que algo está sucediendo a tu alrededor un 10 de espada por ejemplo nos avisa escúchame bien libra un 10 de espada y avisa que cerca donde tú vives llegó una persona nueva pero esa persona trae consigo maldad así es sencillo es como que yo estoy aquí con el 10 de espada y yo me interés te soltaron o que llegó fulano y lo por ese muchacho tiene o esa persona tiene a ese fulano que estuvo preso por tal cosa por tal cosa o porque tal cosa tal cosa entonces el 10 de espada es una alerta hay que tener cuidado y sobre todo si usted ve que en la calle el día de hoy hay mucho algarabío hay muchas fiestas gente tomando en la calle las esquinas y eso y usted vive un sector así evita asomarse evite salir y participar en este tipo de cosas para que no le pase ningún tipo de inconveniente ningún tipo de problema la carta del rey de basto con la carta de la sota de oro aquí habla de una relación de un hombre mayor con una mujer joven aquí habla de un hombre mayor con una mujer joven aquí habla un hombre de 51 años 55 años hasta 60 años con una mujer de 28 de 26 30 32 años así que usted amigo del signo de libra vamos a estar pendiente y aquí sabemos porque ya viene con la carta de la sota de oro ya viene buscando lo suyo buscando estabilidad buscando dinero que no estamos hablando de amor ni es mucho la carta del rey de basto y la carta de la sota de oro también dice la carta que amiga y amigo del signo de libra mira librana librano tú siempre has estado para tus hijos tú siempre has estado para tus hijas usted amiga y amigo del signo de libra siempre estás como como a la defensiva sobre protegiendo a tus hijos ayudándolo en extremo y en este caso veo que hay una hija hoy un hijo aunque tú no lo creas solamente te busca cuando necesita algo cuando no es que no te quiera pero realmente te ve más como como me va a resolver el problema y bueno y después veo si lo llamo o no lo llamo hay que estar muy pendiente de esta situación la carta de la emperatriz la carta de la reina de basto la carta de las del mundo y el cinco de espada yo te pregunto algo librana cuando usted quedó en estado a usted tu pareja tu madre tu padre alguien de tu familia te dijo que tendrías que abortar que no tuviera a la niña que no tuviera ese niño cuando te pasó por la cabeza en un momento por la situación que estás viviendo con tu pareja yo mejor lo aborto o la pierdo porque él no se va a hacer cargo o algo por el estilo o la madre o el padre porque habla de que por alguna razón te estaban incitando a un aborto también como que no quieren cuando yo veo esta carta es como que no quisieron reconocer a tu hija o a tu hijo o más aún porque veo la carta de la reina de basto la emperatriz el mundo y el cinco de espada la mamá de tu pareja siempre ha dudado o siempre dudó de la maternidad de este niño o esa niña la paternidad como diciendo ese niño no es hijo tuyo esa niña nunca fue hijo tuyo algo así por el estilo también veo la carta de la emperatriz la reina de basto el mundo y el cinco de espada y esto habla de una mujer que sale en estado pero que la barriga la pone en riesgo porque tiene el cinco de espada no sé si lo que me está diciendo la carta es que hay una mujer que quiere salir en estado pero que sabe que para quedar en estado tiene que cuidarse mucho para poder ser madre tiene que cuidarse mucho porque lo ha intentado varias veces y ha abortado y entonces como que tiene que guardar reposo tiene que cuidarse le ha costado mucho para ser madre y también te voy a decir algo aquí hablan los fibromas aquí amiga y amigo del signo de libra sobre todo amiga aquí habla un fibroma una pelota en el vientre en el estómago que hay que mandarse a ver libra usted tiene que ver que es esa pelota que usted tiene dentro de su cuerpo tiene que mandarse a hacer un chequeo a sesión a dióxia la carta de la reina de espada la carta del sumo sacerdote y la carta del 3 de espada señores mire yo siempre he dicho yo les voy a comentar esto reina de espada 3 de espada y la carta del sumo sacerdote yo nunca he entendido ni entiendo en qué cabeza cabe esto me van a perdonar lo que voy a decir libra pero yo no puedo entender como una mujer se va a meter en la red de una relación en un matrimonio llámese el amante llámese la mamá llámese a quien sea y le va a pedir a dios que le ayude eso es como pedirle a dios que me ayude a destruir un hogar para yo con esa persona construir el mío y ustedes 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 me están entendiendo es como que yo tengo más derecho que la otra persona porque yo lo amo más porque yo lo quiero más y a mí me pertenece y entonces yo necesito que tu matrimonio se vaya a dar porque yo me quiero llevar ese hombre o esa mujer para mí yo eso no lo he entendido nunca entonces cuando yo veo la reina de espada al sumo sacerdote y al 3 de espada igual pasa cuando veo esta carta yo veo una persona llena de odio llena de maldad pero nombrando a dios y diciéndome a mí que yo soy un demonio pero yo me estoy portando bien y esta es la persona que juzga que habla mal que ofende y que destruye lo que está a su lado entonces pero pero se sabe las falsas caretas pero yo soy de dios yo amo yo quiero eso es y yo te pregunto amiga y amigo del signo del libro tú estás viviendo esta situación en este momento tienes a alguien de tu familia que tú dices se esconde bajo la figura de dios bajo todo este tipo de cosas porque ya no es evangélica porque se apartó pero sigue hablando mal de la gente me dice cosas malas porque a mí me gustan las cosas espirituales hacerme mis piezas o estoy viendo una amiga o estoy viviendo una situación donde me quieren destruir mi matrimonio o sea que hay que y te voy a decir algo libra un poco más allá y yo sé que es un poco fuerte pero a mí me gusta ser bien clave y transparente en este horóscopo cuando yo tengo el tres de espada y la carta del sumo sacerdote aquí nacen los falsos profetas y aquí tengo que tener cuidado con una persona que dice que me va a ayudar a nivel espiritual y lo que se quiere es acostar conmigo o lo que se quiere es aprovechar de mí o lo que me quiere es quitar dinero o me estaba manipulando porque el sumo sacerdote el 3 de espada y la carta de la reina de espada ese es como cuando yo voy a la casa del diablo por decir algo de una persona mala pedirle que me ayude a la final me va a terminar hay que tener bastante cuidado con esta tarta el 3 de copa celebración reunión y compartir el 3 de copa en aproximadamente siete días vas a recibir una llamada telefónica donde te van a indicar que asistas a un lugar para algo que tiene que estar relacionado con un proyecto con un trabajo la carta del 9 de oro ten cuidado con que se te vaya a extraviar un dinero los papeles o unos documentos o la llave de tu carro de tu casa o por el estilo libra tu número de la suerte quiero darte los primeros 7 4 93 el 9 de oro una carta de que hay que estar pendiente de que se me vaya a quedar en algún sitio el teléfono la tarjeta de crédito la deje en el cajero o la deje salía apurado y la deje pegar cuando al regreso ya no está mira no sé me la vayan a explorar o me vayan a sacar dinero mucho cuidado con este tipo de situaciones o yo vaya a votar la llave de mi casa la llave del coche o algo en las de espada hay que aprender a enfrentar la vida en las de espada es una carta de firmeza en este momento amiga y amigo del signo de libra sea firme con sus decisiones que ninguna persona intente tomar decisiones por usted sea firme con el control de su vida no permita que te manipulen que te faltan el respeto ni que te orienten de manera negativa sea firme sea fuerte porque las de espada dice agarra la espada por el mango más no por el filo porque corta también esta carta es una carta de reflexión porque dice si vas a cocinar vas a hacer algún tipo de comida cuidado que te vayas a cortar cuidado con cortaduras cuidado con quemaduras si tienes que agarrar alguna cuerda cuidado te quemas la mano el 3 de bastó la carta del carro la carta de la utilizó una promesa de ir a visitar la tumba de algún prócer de algún tengo el 3 de bastó la carta del carro y la carta de la templanza 1 alguien te va a regalar un ángel un arcángel o una virgen una espiritualidad 2 el 3 de bastó con el carro de la carta de la templanza usted quiere ir a un campo santo yo no sé si tú quieres ir a la tumba de un ancestro de no sé de un josé gregorio hernández de maría francia o sea de una persona que fue beatificada canonizado que tuvo algún tipo de don a nivel espiritual a pagar una promesa porque lo que me dice esta carta es que usted quiere pagarle una promesa a un santo a un ángel y quiere ir a visitar no es como que tú me digas mira en eso yo quiero ir a francia porque yo prometí que si mi hijo se salvaba yo le iba a pagar promesa hay una promesa que hay que cancelar hay que pagar y está sumamente importante y también veo la visita de una hija o de un hijo a tu casa libra tu número de la suerte para hoy es el no ya lo dimos setenta y cuatro noventa y tres verdad ese fue el número que dimos cuál fue el número que dimos cuál fue el número que dimos setenta y cuatro noventa y tres claro que lo tengo vámonos con escorpión